Mami, eso de ser tu amigo no va, no va Puedo aparentarla, pero no me da, no me da Por cuánto tiempo más Ese cabrón lo vas a aguantar Ahí viene con los ojos rojos Otra vez te pides por qué te fumando Yo sé que es poder Sé que es irónico, lo odio por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo, quiero ser Porque sigue con este pendejo El de tu dueño que no te mande Sigue ahí por ese reflejo Pero a tu culo le quedó grande Él es un niño y no es un hombre Esa sonrisa y una lágrima esconde Porque es el que rompe los platos Pero yo soy el que te responde Y yo no soy maliante como antes Pero si se pone bruto que se aguante Y si no, yo me voy bien que controlas Voy pa' la calle con tu pila pistola Por cuánto tiempo más Ese cabrón lo vas a aguantar Ahí viene con los ojos rojos Otra vez Dime por qué te fumando Yo sé que es poder Sé que es irónico, lo odio por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo, quiero ser Ahí viene con los ojos rojos Otra vez Dime por qué te fumando Yo sé que es poder Sé que es irónico, lo odio por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo, quiero ser Yo sé que es poder Yo sé que es poder